El Ayuntamiento de Marbella y la Tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara ha iniciado el proceso para certificar las playas del municipio con la Q de Calidad Turística. El concejal de ramo, Manuel Cardeña, y la responsable de San Pedreña, María Luisa Parra, ha presentado el proyecto en la playa de la Salida y ha añadido que este distintivo mejorará aún más el servicio que se presta en el litoral. La idea es impulsar un reto transversal para la implantación de la Q de Calidad Turística en primer lugar en seis playas del municipio, La Salida, Nueva Andalucía, Puerto Banús, La Venus, El Faro y Cabo Pino, para luego continuar con el resto del litoral, ha especificado Cardeña. Muy buenos días a todos. Agradecerle al presidente hoy aquí. Queremos tanto María Luisa como responsables de la parte del litoral de San Pedro y la mía, con varias personas que tienen mucho que ver en las playas. Y en nombre de todas las delegaciones que tienen que ver en las playas, que son muchas, por la importancia que tienen, seguridad, limpieza, vía pública, ocio, o sea, todas esas, las delegaciones que llevan esas responsabilidades también están hoy aquí representadas. Y la idea es presentar un reto transversal, un reto que nuestro municipio se va a enfrentar en los próximos meses, es un reto transversal que es implantar la Q de Calidad primero en seis playas y con la intención de que esa Q de Calidad se implante también en el resto del litoral de nuestro municipio. Una Q de Calidad que nos va a exigir unos requisitos muy importantes, tanto en accesibilidad, en calidad de las aguas, en calidad de arena, en los servicios que prestan los chiringuitos, en ocio, en accesibilidad, e incluso en la señalización que tienen las playas y un tema fundamental como es el salvamento. Ahí, los presupuestos que los dos partidos políticos que representamos han diseñado, hay una apuesta importante por cada una de esas facetas, con lo cual creemos que en una primera tanda seis playas de nuestro municipio van a tener la posibilidad de optar a esas banderas en este primer año, que van a ser la de San Pedro, que queríamos hacerlo aquí con María Luisa, con el esfuerzo que está haciendo en esta playa, la playa de Nueva Andalucía, Puerto Banús, Venus, Cabo Pino y la playa del Faro. Estas van a ser las seis primeras playas que vamos a intentar que se implante esa Q de Calidad para intentar que un organismo, como el Instituto de Calidad Turística de España, nos evalúe, nos audite, nos guíe y nos exija unos parámetros para dar mejor servicio. Ese es el objetivo de este reto que presentamos hoy aquí en esta playa y que estamos encantados y con mucha responsabilidad de hacer lo posible. Tenemos que dar las gracias a toda la delegación de San Pedro, a parte de San Pedro que lleva al litoral, a todas las delegaciones que están trabajando diariamente en las playas, porque gracias a todos ellos podemos optar a estos requisitos, a este galardón, y también gracias a todos los usuarios por el trabajo y el cuidado que hacen de nuestras playas. Así que solamente decirles eso, que vamos a optar a esos galardones en estas seis playas, esa implantación, y que vamos a trabajar conjuntamente, María Luisa y yo, para que así sea. Así que yo le voy a pasar a María Luisa, que es mi compi, para que os explique también parte de este reto. Bueno, hola, buenos días. Yo me siento muy contenta de que para las playas de nuestro litoral, o bueno, de nuestro municipio también, se pida esta Q de calidad porque es un certificado en el que, vamos, es un distintivo en el que da a indicar la importancia y el trabajo que se hace dentro de las playas. Esto no te lo dan así como así, esto no es una Q que te regalan en cualquier sitio, hay que hacer mucho trabajo para que este certificado te lo den, hay que hacer mucho esfuerzo y yo creo que nuestras playas están preparadas, hay que hacer un poquito más, por supuesto, y estamos dispuestos a hacerlo, tanto en Marbella como en San Pedro, porque lo necesita nuestro municipio y porque vivimos del turismo y lo que mejor debemos de tener y mejor cuidar son las playas y este distintivo que vamos a optar a tener para el año que viene, pues así lo va a indicar. ¿Y qué parámetros va a indicar para conseguir una particularidad? Bueno, ya están haciendo esto para determinadas fases, ya han hecho un diagnóstico de esas seis playas y nos piden algunas cosas que estábamos comentando con María Luisa antes de mejorar alguna señalización, algún lavapiés, hay que colocarlo de alguna determinada manera, son recomendaciones que nos hacen, pero en general esas seis playas parece, todo parece indicar que van por buen camino, esto hay que cruzar los dedos, esto hay que pasar el examen y hasta que no se apruebe y se vea la nota, no hay que decir nada, e incluso estamos trabajando en la posibilidad de que en la zona dunar podamos tener por primera vez en nuestro municipio una bandera verde, pero eso no quiero adelantarlo porque están haciendo el diagnóstico y del esfuerzo que se ha hecho en estos últimos meses y a ver si nos la dan o no la dan, pero la idea, como bien decía, es mejorar y someternos todos los años a que alguien nos audite, eso es, yo creo que es muy sano, que venga un organismo independiente y te audite, te diga cómo vas y que hay que mejorar, la idea que tenemos es ampliar a todos los litorales y trabajar en estos próximos meses para que puedan optar no solamente esas seis playas, sino conseguir que todo el resto del litoral lo pueda optar, eso no, me gustaría decir también que esto no cabe para seguir trabajando en la línea de las banderas azules, también vamos a seguir trabajando, vamos a tener simultáneamente esos dos parámetros, pero nos hacía ilusión y yo creo que es compartida por todo el equipo de gobierno, pues optar a un galardón de calidad turística para nuestras playas.